Soy Isabela Bunga Acedino, auxiliar docente en la tercera cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del profesor Dr. José Luis Iucci. Y ahora vamos a ver hipotálamo. El hipotálamo es una de las cuatro regiones del diencéfalo que se encuentra ventral y anterior al tálamo, y forma parte de las paredes laterales y el piso del tercer ventrículo. La porción del hipotálamo que forma parte del piso del tercer ventrículo se corresponde externamente con aquellas estructuras que se asoman a la superficie basal del encéfalo en la región del rombo hipotalámico. Sí, es una referencia para poder saber externamente dónde está ubicado. Y este rombo hipotalámico entonces lo vamos a ubicar en esta vista basal o ventral, donde tenemos hacia rostral al polo frontal y hacia caudal al polo occipital. Este rombo hipotalámico entonces tiene hacia anterior al quiasma óptico y hacia los laterales del quiasma óptico, o sea, anterior lateral, vamos a tener a los tractos ópticos o cintillas ópticas. Hacia posterior está cerrado por los pedúnculos cerebrales y en el interior de este rombo hipotalámico vamos a tener de rostral a caudal al infundíbulo o tachipofisario. Caudal a este vamos a tener al tubercinarium, que es una lámina grisácea que protruye, que está conformada por somas neuronales. Caudal a esto vamos a tener a los tubérculos mamilares o cuerpos mamilares y caudal vamos a tener a lo que es la sustancia perforada posterior. Vamos a ver ahora los límites del hipotálamo y para eso vamos a utilizar entonces un corte sagital, ¿sí? Tenemos entonces hacia rostral al área septal y tenemos hacia caudal al rodete o esplenio del cuerpo calloso. Y en este corte sagital entonces el hipotálamo tiene la forma de un triángulo o de cuña de base posterior que se corresponde con el surco hipotalámico que es una referencia superficial que lo separa del tálamo. Su vértice está conformado por el infundíbulo, ¿sí? Por este receso infundibular y su borde anterior va a tener ventral a la comisura anterior, lo que es la lámina terminal y el que asma óptico. Su borde posterior está conformado por el tubercinarium, los cuerpos mamilares y por último posterior a los cuerpos mamilares o caudal a los cuerpos mamilares está cerrado por una línea muy oblicua que marca un límite que en realidad es demasiado ambiguo con el subtálamo y el tegmento mesencefálico. Bueno, ya vimos la ubicación, ya vimos los límites, vamos ahora con las divisiones del hipotálamo y para ver estas divisiones voy a utilizar dos tipos de cortes, ¿sí? El primer corte que voy a utilizar es un corte frontal, ¿sí? Lo voy a ver desde rostral. En este corte frontal lo que tengo hacia dorsal es el cuerpo del cuerpo calloso, hacia ventral o basal tengo al hipófisis y hacia lateral tengo al surcosis uralateral, ¿sí? Y el hipotálamo está atravesado en un plano parasagital que se marca por dos estructuras fibrosas o tractos que son gruesos y bastante importantes que son hacia rostral al pilar anterior del fórmix y caudal a este vamos a tener al fascículo mamilotalámico. Entonces, yo uno estas dos estructuras, ¿sí? Y voy a dividir entonces en un plano parasagital al hipotálamo. Esto lo representé acá con esta línea punteada, ¿sí? Y hacia lateral de este plano parasagital voy a tener a la zona lateral, medial a este plano voy a tener a la zona medial y entre la zona medial y el epéndimo que tapiza la cavidad del tercer ventrículo voy a tener una zona finita que es la zona periventricular. Vamos ahora con el segundo tipo de corte, ¿sí? Para ver la otra división que se puede hacer. Entonces, este corte es un corte transversal y es bastante esquemático, ¿sí? Entonces, acá tengo otra división que es de rostral a caudal y en la línea media tengo al tercer ventrículo, lateral, al tercer ventrículo tengo a esta zona periventricular finita, lateral a esto tengo a la zona medial y recordemos entonces acá sí puedo ver cómo hacia rostral está el pilar anterior del fórmix y hacia caudal está el fascículo mamilotalámico, que era justo lo que me hacía esta división en este plano parasagital, ¿sí? Acá lo puedo ver súper claro y que por fuera de este plano parasagital tengo a la zona lateral. Entonces, yo basé esta clase en lo que dice el Heinz o Heinz como lo conocen y de esta forma según lo que dice el Heinz es que vamos a tener anterior a lo que son los pilares anteriores del fórmix un área preóptica y que la zona medial va a estar dividida en tres regiones, ¿sí? Por ahí el Porrero y algunos otros libros incluyen al área preóptica dentro de la zona medial, ¿sí? Pero bueno, ya les dije en qué bibliografía me basé y lo voy a seguir explicando de esta forma. Entonces, la zona medial está dividida en tres regiones. La región supraóptica, la región tuberal y la región mamilar. Y tienen estos nombres porque se corresponden con las estructuras que se pueden observar externamente, ¿sí? Veamos entonces ahora los núcleos que se encuentran en cada una de estas divisiones. Y vamos a arrancar entonces con el área preóptica. Y los núcleos del área preóptica son los núcleos preópticos medial y lateral. Que se encuentran ventrales a la comisura anterior y posteriores a lo que es la lámina terminal. Estos núcleos preópticos están implicados en lo que es la regulación de la temperatura corporal y la regulación de la producción de las hormonas sexuales, ¿sí? Veamos los núcleos de la zona lateral, ¿sí? Aquí vamos a tener al núcleo hipotalámico lateral y a los núcleos tuberales. Estos núcleos tuberales son pequeñitos y se encuentran laterales a lo que es el tubercinerium, ¿sí? Y parece que no se conoce aún muy bien su función. Y el núcleo hipotalámico lateral es un extenso grupo de neuronas dispuestos como en una especie de lámina vertical que están atravesados por el fascículo del encefálico medial, ¿sí? Este fascículo del encefálico medial recorre todo el hipotálamo de rostral a caudal y por eso es que estas neuronas del núcleo hipotalámico lateral están difusas y dispersas en medio de todas estas fibras del fascículo del encefálico medial. Este núcleo hipotalámico lateral es conocido como el centro del hambre, ¿sí? Y acá lo que les quise representar es cómo, después para poder ir a ver lo que es la zona medial, vamos a tener entonces a lo que es el pilar anterior del fórnix, que lo representé aquí muy esquemáticamente, ¿sí? Y al fascículo mamilotalámico, ¿sí? Y al mamilotegmental, que son los que me van a marcar esta división entre las dos zonas, ¿sí? Medial y lateral. Veamos ahora los núcleos que conforman a la zona medial. Yo les había dicho que esta zona medial está dividida entre las regiones, de rostral a caudal. Vamos a empezar entonces con la región supraóptica. Y los núcleos que conforman esta región supraóptica son cuatro. De dorsal a ventral son el núcleo paraventricular, el núcleo hipotalámico anterior, el núcleo supraóptico y el núcleo supraquiasmático. El núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico envían sus axones a través del tracto hipotálamo-hipofisario, ¿sí? Hacia el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis, y son las que sintetizan a la hormona antidiurética y oxitocina. El núcleo hipotalámico anterior está implicado en la regulación de la temperatura corporal, mientras que el núcleo supraquiasmático tiene que ver con lo que son los ritmos circadianos. En la región tuberal tenemos tres núcleos. El núcleo dorso medial, implicado en la conducta afectiva agresiva, el núcleo ventromedial, que es el centro de la saciedad, y por último el núcleo arcuato, que se encarga de la síntesis de factores liberadores de hormonas hipofisarias. La última región es la mamilar. En ella encontramos al núcleo hipotalámico posterior, que es un centro importante de la actividad simpática y también de la termorregulación. Y al núcleo del cuerpo mabilar, que está implicado en el circuito de papés, y por lo tanto tiene que ver con lo que es la memoria y el aprendizaje. La zona periventricular está formada por pequeños y difusos grupos de neuronas, que también se parecen como una especie de lámina que está justamente interpuesta entre el epéndimo que recubre a la cavidad del tercer ventrículo y la zona medial. Estas pequeñas neuronas tienen una función importantísima porque influyen sobre lo que es la liberación de los factores hipofisarios y de las hormonas hipofisarias. Veamos ahora las principales aferencias del hipotálamo. Y vamos a tener entonces al fórmix, a través del cual recibe fibras de lo que es el complejo del hipocampo, que viajan por este fórmix y que se van a dividir en un haz precomisural y en un haz poscomisural, a través del cual se van a comunicar con los núcleos mamilares, con los núcleos preópticos y con el núcleo hipotalámico lateral. También vamos a tener a las fibras amígdalo-hipotalámicas, y esta imagen está aquí solamente por eso, porque está el complejo amigdalino. De este complejo amigdalino entonces van a llegar fibras al hipotálamo a través de dos vías principales. Que son la estría terminal, que va a viajar dorsal al tálamo, y a través del cual se va a comunicar como tal con lo que es la zona medial del hipotálamo, y también la vía amigdalofuga ventral, que esta vía va a viajar inferior al núcleo lenticular, va a atravesar la sustancia indominada, y va a llegar principalmente al hipotálamo lateral y a los núcleos preópticos. Vamos a tener también fibras córtico-hipotalámicas, que vienen desde el córtex prefrontal y que van principalmente al núcleo hipotalámico lateral. Fibras retino-hipotalámicas, que se desprenden del quiasma óptico y que van a ir al núcleo supraquiasmático. Fibras tálamo-hipotalámicas, que vienen desde el núcleo dorso medial del tálamo, y que van a ir principalmente al hipotálamo lateral. Y el pedúnculo mamilar. Estas fibras provienen de la sustancia gris periacueductal y de la formación reticular, y van principalmente a los núcleos mamilares. Con las referencias nos damos cuenta que la mayoría de las conexiones del hipotálamo son recíprocas, es decir, que no solamente recibe aferencias de dichas estructuras, sino que también emite hacia ellas o refiere hacia ellas conexiones, ¿sí? Es como un ida y vuelta, por así decirlo. Vamos a tener entonces al fascículo mamilo-talámico, que va hacia el núcleo anterior del tálamo, al fascículo mamilo-tegmental, que va hacia la sustancia gris periacueductal, y la formación reticular. Y este es un punto de relevo y de conexión con otras estructuras y con otras vías, como por ejemplo la vía somatostésica. Tenemos fibras hipotálamo-talámicas, que van desde el área preóptica, hacia el núcleo dorso medial del tálamo. Tenemos a las fibras hipotálamo-amigdalinas, que van a través de la estría terminal y de la vía amigdalofuga ventral. Y de los núcleos paraventricular, hipotálamico lateral y en su mayor medida hipotálamico posterior, van a ser las fibras hipotálamo-bulbares e hipotálamo-espinales. Las hipotálamo-bulbares van a ir hacia los núcleos de los pares craneales que tienen componente autonómico, como por ejemplo el vago, el núcleo ambiguo y el del tracto solitario, por poner algunos ejemplos. Mientras que las fibras hipotálamo-espinales van a viajar por el cordón anterior lateral de la médula espinal y van a terminar en la columna intermedio lateral, donde se encuentran los somas de las neuronas preganglionares, que son componentes del sistema nervioso simpático. Tenemos también comunicación con la hipófisis a través del tracto hipotálamo-hipofisario y túbero infundibular, ¿sí? Y a través de él van a controlar entonces lo que es el sistema endócrino. Vemos entonces que el hipotálamo es un centro regulador y que ejerce control sobre numerosas funciones vitales, como el apetito, el sistema endócrino, el sistema nervioso autónomo, las conductas afectivas de memoria, de aprendizaje, de aversión, de búsqueda y recompensa, ¿sí? Por lo tanto también de las conductas adictivas. También recordemos entonces al núcleo supraquiasmático que estaba implicado en lo que eran los ritmos sicadianos, ¿sí? Entonces es súper, súper importante conocer todas estas funciones que tiene el hipotálamo. Esto ha sido solamente un pantallazo pequeñito de todo lo complejo que es el hipotálamo, pero por ahora para neuroanatomía es lo que deben saber, ¿sí? Bueno, espero que les sirva y espero que les haya gustado. Muchas gracias.